Bueno, la tercera respuesta de qué es la mitzvah. La primera fue la teshuah, la respuesta de Ramban. La segunda respuesta de Rabi Abraham y Benesra, el cumplimiento de todas las mitzvot. Y la tercera respuesta que es la que da los hajamim, esta es la respuesta que da la mayoría de los hajamim, en el Talmud. Acá está hablando de Yediat Atorá. ¿Qué es Yediat Atorá? Para saber la Torá, entender la Torá, el estudio de Torá. No solamente el cumplimiento de las mitzvot, sino, no específicamente estudiar Torá, sino la comprensión de lo que la Torá te enseña. ¿Está bien? A ver, vamos a ver si está bien. Vamos a ver. Esta mitzvah que yo te ordeno hoy, explicación, entender la Torá y todo lo que la Torá quiere de ti. Loniflet y Mimeja, no es algo muy elevado. Belor Rehokai, y no es algo muy lejano. Ahora miren la interpretación. Dijo, no es algo muy elevado y no es algo muy lejano. Entonces, el Pazú que va a venir ahora, va a hablar, va a explicar que no es algo muy elevado. Y el Pazú que va a venir después, va a explicar que no es algo muy lejano. ¿Está bien? Bien ordenadito. Vamos a ver. ¿Qué significa que no es algo muy elevado? No está en el cielo. Para que digas, ¿quién va a subir al cielo? La va a agarrar y me la va a traer, me la va a decir y la voy a cumplir. No está en el cielo. ¿Qué quiere decir? Si es el estudio de Torá o el entendimiento de la Torá. ¿Qué quiere decir que no está en el cielo? Esto quiere decir que la Torá ya te dio todas las herramientas para estudiarla y para comprenderla. Nos dio el texto, la Torá escrita. ¿No? Tenemos la Torá escrita. La Torá oral. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estudiarla. Y si tenemos alguna disyuntía, alguna pregunta, profundizar. Y ahí va a estar la respuesta. ¿Así estudiaban los hajamim? ¿Sacaban conclusiones de los pesuquim? ¿No decían? Ah, no. Para entender esto tenés que ser un profeta. Y el que no es profeta no entiende esto. Que venga una señal del cielo y me diga la respuesta. No, 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 no. No. Lo va a llamar y no está en el cielo. Es que si no está en el cielo es entendible. La Torá se entiende, se profundiza y se capta. No es solamente para los genios. Entonces una persona que no es genia no puede estudiar Torá. No, la Torá es para todos. Para todo el pueblo. Está escrita en un idioma normal, que se entiende. Uno puede leer la Torá, sacar conclusiones, profundizar. Obvio. Que los grandes hajamim me entienden mucho más que nosotros. Es verdad. Obvio. Pero están las reglas. Vos podés ser dentro, también ser jajam, sabio. Y entender lo que Dios quiere de ti. Hay reglas, hay Torá escrita y Torá oral. O sea, no está en el cielo. ¿Qué sería algo del cielo? Algo como muy celestial. Como algo imposible de entender. No, 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 no. Lo va a llamar a mí. No, no, no. Dios ya la entregó a través de Moshe Rabenu. Nos la entregó a nosotros. Ahora lo que tenemos que nosotros hacer es estudiarla y la podemos captar. Entonces, ¿qué habla el segundo Pazuc? La Torá es captable. La podés entender. O sea, no está muy elevada que no la puedo entender. No, la podés entender. ¿Se entendió el segundo? Bien. Tercer Pazuc. No está del otro lado del océano. Para que tenga que atravesar el océano, ir a buscarla y traerla. ¿Qué quiere decir? Que no está el otro lado del océano. Si el Pazuc 2 era, no está muy elevada, esta dijo que no está lejana. Ahora voy a explicar. ¿Lejana en qué sentido? Uno podría decir, ¿cómo voy a estudiar la Torá? Es mucho. No voy a llegar nunca. ¿Cómo voy a poder estudiar? Hay muchos libros. Respuesta. El Yuhán Aruj es el libro de todas las alajot, ¿no? ¿Conocen el Yuhán Aruj? Mishneh Torá también, por ejemplo. Todas las alajot. ¿Qué dijo el Yuhán Aruj cuando escribió su libro? Él dijo, mirá, podés dividir el estudio, tu estudio, en cada día, podés terminar en 30 días todo el Yuhán Aruj. ¿Todo el Yuhán Aruj en 30 días? ¿Sí? Podés en 30 días saber toda la alajat, toda la jurisprudencia judía. O sea, si en 30 días lo sé una vez, en un año, ¿cuántas veces me estudio el Yuhán Aruj? Doce veces. Doce veces que te estudiaste todo ese libro, ya más o menos lo dominás. ¿Qué quiero decir? No está del otro lado del océano que es imposible de alcanzar y de abarcar. No, 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 lo podés abarcar. El estudio de Torá se puede abarcar. Vos podés proponértelo, te proponés varias horas en el día, lo que podés, está bien. Estudiar, obvio, si tiene, está bien. ¿Y podés abarcar el estudio de Torá? No es algo imposible. Ah, es lo mismo que dijo antes. No, no, antes dijo que no era imposible de entender. Ahora dice que no es imposible de abarcar. O sea, tenés el tiempo, en una persona que no viva para el trabajo, tiene su trabajo y más o menos, y después le quedan horas libres. Es algo, por ejemplo, para marcar la diferencia. Hoy en día, los abogados, no creo que haya un abogado que conozca las leyes de todas las cosas. Un abogado se especializa en un tema, ¿no? Se especializa en casamientos o en divorcios o en leyes monetarias. Pero es muy difícil conocer toda la ley, la continuidad. Bueno, yo apuesto que no, en el judaísmo no es así. En el judaísmo podés estudiar todas las leyes de todos los temas de las misbot. No es algo imposible. Se puede abarcar. Podés estudiar todo el Mishnetorá, ¿no? Todo el Mishnetorá tenés todas las alajot. Es lo lindo, ¿no? O sea, no es imposible de entender y no es imposible de abarcar. ¿Entendieron? Imposible de entender es el Pazú que dice del cielo. Imposible de abarcar es el Pazú que dice que tengo que ir al otro lado del mar. No, no tenés que ir al otro lado del mar. Tenés que agarrar y estudiar. Obvio que el Pazú que habló con una metáfora. Está clara que la metáfora cielo es algo de elevado. Y la metáfora del mar es como que tengo... Una es más de abarcativo y otra es más de entendimiento. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave te la dice en el cuarto versículo. Dice en el cuarto. Kikarov eleja. ¿Qué significa? Kikarov eleja alabarme od. Está cercano a ti. ¿Verdad? Estudiar Torá, entender la Torá, está cercano. No pienses que es algo imposible. No. Está cercano a ti. ¿Dónde está cercano? En dos. Ve fija y bilba abeja. En tu boca y en tu corazón. Tengo que explicar que es tu boca y que es tu corazón. ¿Qué dijimos? Que había dos cosas. No es imposible de entender y no es imposible de abarcar. Ve fija. En tu boca es la última. No es imposible abarcar. ¿Qué dirás? En tu boca. ¿Qué tenés que hacer? Estudiar. Leer los libros. Y lo abarcas. O sea, está en tu boca. En tu boca, lo que confunde un poco, en tu boca sería como la Torá oral. No, acá es la Torá escrita y la Torá oral. En tu boca está todo. La Torá escrita que la lees y la estudias, la estudias con tu boca. Entonces la tenés, la abarcas con las alajot, con las leyes. Las lees y las abarcas. Eso es ve fija. ¿Se entendió? Ve fija, es el estudio que haces con tu boca al estudiar. ¿Y qué es bilbabeja en tu corazón? Lev, dijimos muchas veces, tiene que ver con el entendimiento. En hibrid, simulev significa presta atención. Lev es el entendimiento. Shlomo pide un lev, jajam, un corazón sabio. ¿Qué es bilbabeja? La segunda parte, la que habíamos dicho primera, ¿no? La del shammai, la del cielo. No es algo imposible de entender. Está en tu entendimiento profundizado. Y podés entender, está en tu boca, la abarcas y está en tu corazón, entenderla. No tiene que venir una señal del cielo para que la entiendas. Tenés que abarcar las leyes que el texto mismo te enseña y saber leer más o menos y entender lo que Dios te quiere decir. Y sacar más conclusiones. Obvio que cuanto más sabio sea, más conclusiones profundas vas a sacar. Termina diciendo, befija o bilbabeja, la azotó, ¿qué es el azotó? El entendimiento de la Torah. Este es el tercero. El tercero, todas las explicaciones son buenas. Nada más, si dejé la tercera, siempre yo digo la última, la que más me gusta. Está claro que la tercera es la que más me impactó. A pesar que la primera de Rambán también estaba buena, de Teyubá. Nada más que el único Koshi, la única dificultad que tenía Rambán, era que la explicación de los hajamim, la mayoría de los hajamim no dicen así. Está bien. No por eso está equivocado, puede Rambán decir lo que le parece. Pero la mayoría de los hajamim dicen, habla del estudio de la Torah, de entender la Torah. Segundo, pero Rambán tenía una ventaja, que Rambán decía, fíjate el pazuca anterior, el pazuca anterior habla de la Teyubá. Ahora yo les quiero contestar a la tercera posibilidad, a la que dijimos recién, que es el entendimiento de la Torah. Presta atención que el pazuca anterior no solamente habla de Teyubá, dice, en el pazuca dice, No solamente habla de Teyubá, está hablando de cumplir las mitzvot, de estudiar Torah, o sea, de obedecer a Dios. Pero ¿cómo obedezco a Dios? Estudiando la Torah. Puede ser que Rambán que dijo se refiera a la palabra hacer Teyubá, pero podemos decir, no, se refiere a la segunda palabra. Hace Teyubá y así sabe cómo cumplir las mitzvot, ¿entiendes la Torah? Ah, yo digo que se refiere a la segunda, cómo cumplir las mitzvot. ¿Se entendió? O sea, que el pazuca anterior, el pazuca 9, dice las dos cosas. Rambán dice que esa es la primera cosa y la explicación de Jajamim a la segunda. Algo más, había algo más que quería decirles. Ay, cómo se me fue. ¿Por qué me inclinaba por esta interpretación? No, se me fue. Se me fue, quedaste. Bueno, pero, y también el coche que tenía Rambán es porque dice primero la boca y después el corazón. Tiene que decir el corazón y la boca, ¿no? Sería lo normal. Acá explicamos por qué dijo boca y corazón, porque son las dos cosas que recién dije que son las que no son imposibles. ¿Está bien? También la de Rabia Verán y Benes era la linda. Nada más que ponía todo en boca y corazón como lo principal, pero faltaban las acciones. Bueno, las tres son buenas. Las tres interpretaciones son buenas. Además, esta es la que más me convenció a mí. La que más me convenció a mí es la del entendimiento de la Torah. Tiene que ver también con el cumplimiento de las mismas, ¿no? Pero es el entendimiento de lo que Dios quiere de mí. No está en el cielo, no está del otro lado, no es imposible de entender, no es imposible de abarcar. Está en que lo hagas y lo podrás alcanzar. Preguntas. Sí, escucho. Caro. Rab, en este caso, esos tres versículos que acabas de comentar, ¿también estaría implicado el libre albedrío? Sí, siempre está el libre albedrío en que yo, o sea, el planteo del Pazuque te está diciendo, depende de ti que lo hagas. No es imposible, es tu libre albedrío. También una persona va a decir, no, pero para mí es dificilísimo. Entonces va a decir, no, no es dificilísimo, es que no querés aplicar tu libre albedrío para hacerlo. O sea, porque al final el Pazuque dice, está muy cercano a ti. ¿Qué es cercano a ti? Cercano a ti es tu voluntad. La voluntad es lo más cercano que tengo, ¿no? Es, soy yo. Entonces, está muy cercano. O sea, si querés, podés. Ahora, también podría estar lejano. Si no querés, ah, si no querés es lejano. Si querés es cercano. En verdad, depende de ti. Es verdad, muy bien, Caro. Depende del libre albedrío. Pero lo que quiere decir Moshe Rabenu, Moshe Rabenu quiere alentarte. No quiere decir, mirá, no hay nada difícil acá. No es imposible. Esto es todo para todo público. Estudiar Torah es para todo ser humano que se plantee las cosas. Obvio que le dedique tiempo. Le dice, ah, bueno, yo voy a hacer esto estudiando cinco minutos por día. Ah, olvídate, seguro. Entonces, sí, va a estar en el cielo porque no vas a entender nada. Con cinco minutos por día no vas a llegar nunca. Va a estar del otro lado del mar porque tampoco le dedicaste. Pero si le dedicas, es hermoso este concepto que el entendimiento de la Torah no es solamente para los genios. ¿Entiendes lo que quiero decir? No es una aristocracia. La Torah no es una aristocracia. La Torah no es una aristocracia. Es para todo público. Como empieza a Temizabim, ¿no? Como empieza la pera ya. Ustedes están parados aquí. ¿Quién? Hombres, mujeres, niños, el aguatero. ¿Quiénes? Todos. Es para todos. No son jerarquías. Como dijimos el otro día en Mahomeir. No son clases. No son... Hay religiones que están para la clase máxima y hay otras clases que no. La Torah es para todos. El que venga, ¿no? El que quiera. El que quiera, bienvenido. O hijos de Abraham y Kayakou o el que se quiera convertir. ¿Se entendió? Gracias, Ra. Gracias. Pregunto si alguien quiere acotar o quiere preguntar sobre lo que aprendimos. Sí. Ra, quiero acotar. Sí. Yo lo veo en este punto, ¿no? Creo que todo se refiere a la sabiduría. Sí. Partiendo de que la Torah es sabiduría y sabiendo que también es sabiduría. Entonces, si adquirimos esa sabiduría, está accesible a nosotros. Podemos cumplir las mismas que nos... Exactamente. La sabiduría de la Torah y de ahí el cumplimiento de las mismas. Todo eso no es ningún imposible. Está en el que la quiere hacer. El que lo quiere. El que no quiere, bueno. Perfecto. Muy bien. Muy buena acotación. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Es de la sabiduría. En el que tengamos de las Escrituras o de la Torah es tener más voluntad de querer cumplir las mismas. Exactamente. 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 O sea, uno podría decir, ah, vos decís que estás muy cercano, como que es muy fácil. Pero también tengo el 10 de la Rá y el 10 de la Rá como que no me deja. Lo que la Torah diría es que, bueno, que lo más esencial tuyo es la parte buena, no lo malo. El 10 de la Rá es no aplicarme a pensar. El 10 de la Rá es no aplicarme a utilizar ese libro de Río. O sería decidir no utilizarlo. Está bien, pero obvio. La sabiduría es la que vence a ese 10 de la Rá. Claro, exactamente. La sabiduría vence a ese 10 de la Rá. La sabiduría vence a ese mal instinto. Y la sabiduría apunta a la verdad. Y a lo correcto. Perfecto. Patricia, ¿tú hablaste? ¿Quién habló? Sí, todo lo ha hablado. Muy bien, muy bien. Sonia, ¿estás entrando recién o estabas? ¿Quieres preguntar algo? Estaba y me fui y después vi entré. Ah, bueno. Está bien. ¿Esto quedó claro? Entonces, hicimos una clase bien profunda sobre ahora. Ahora voy a agarrar otro pasaje. Déjenme ver. Porque no puedo... Roshana hay que darle. Había otro pasaje más que quería hablar algo. Primero voy a Roshana. Si queda más tiempo, voy a otra. Porque quería decir otra cosa de Parayatayabúa también. Pero vamos a Rosh Hashanah. Cómo nos desenvolvemos y cómo vienen las cosas este año. Vamos. El Shabbat que viene. El Shabbat que viene es Rosh Hashanah. Dos días cae. Shabbat y domingo. Sábado y domingo. ¿Está bien? Sábado y domingo tenemos Rosh Hashanah. El Shabbat no se toca al shofar. Shabbat no se toca al shofar. Está bien. Es una prohibición. No importa por qué. Si quieren les enseño después. ¿Por qué? Porque lo prohibieron. Era para que no todos saben tocar el shofar. ¿No? No todos saben tocar el shofar. Entonces una persona sin querer podría agarrar el shofar y transportarlo en Shabbat de un lugar a otro para que otra persona le toque. Y bueno. ¿Qué tendría de malo? No. ¿Qué tendría de malo? Que está prohibido profanar el Shabbat. Está prohibido transportar de una propiedad a otra propiedad en Shabbat. Entonces. Y Shabbat es más importante que Rosh Hashanah. Presta atención. Shabbat es más importante que Rosh Hashanah. Entonces. Para que no violes el Shabbat los jajamín dijeron igual no queda anulada la misbah porque la misbah la vamos a cumplir el domingo. Nada más que al cerro Shabbat dos días Shabbat no escuchamos el shofar. Esperen que de nuevo le doy a YouTube clic clic para que suba la clase así la tienen después para verla porque si no no sube. Sigan en Judáimón Vivo sigan enseguida. Nada más.